Bien, precisamente nosotros hoy estamos asfaltando, digo, bachando la carretera porque aquí en Tavera, principalmente antes de llegar a la presa de Tavera, esta carretera estaba totalmente destruida y tiene mucho bache. Entonces yo mismo hablé con las personas para que hasta que yo no terminara de bachar no me asfaltara porque al fin nosotros, después que asfaltara, nosotros teníamos que arreglar eso bache, o sea, lo estamos corrigiendo ahora. ¿Cuándo se empezaría entonces asfaltar al completo para llegar a la presa? Bueno, próximamente ya nosotros estuvimos hablando en la semana pasada con los contratistas y déjeme decirle, porque hay una desinformación en el pueblo, ¿verdad? Y es que de aquí para allá no se iba a asfaltar. Precisamente nosotros fuimos a gestionar en la capital y conseguimos el asfaltado de la cana para acá, porque la verdad hay que hablarla. De la cana para acá, en el distrito municipal de Tavera, fuimos nosotros que lo conseguimos. La gestión nuestra fue para que, ¿verdad? Hay mucha gente que hay que orientarla en ese sentido. ¿Qué ha llamado la sala de municipios de aquí de Tavera para que estén tranquilos en cuanto a eso? Que no se desesperen, que se recuerden que lo que tenemos es un año y algo de gestión y mucho hemos logrado que Dios mediante, en los próximos días, ya se estará asfaltando. Incluso le hago un llamado que pueden ir ahora mismo, en estos mismos momentos, a ver el bacheo que estamos haciendo más para allá de la Loma del Coque, antes de llegar a la presa de Tavera. Muestra de que estamos trabajando. Muestra de que estamos trabajando.